¿No ves que estoy mandando un audio, papá? Antes quiero que me respondas lo que te pregunté. ¿Volviste a ver a Manuel? Sí. ¿Hay algún problema? Es agradecerme. No te inventes la historia. ¿Otra vez? No, no creo. ¿Otra vez qué? ¿Otra vez me estás evitando? Ay, mira quién habla. Yo vengo todo el tiempo, ¿sabes? La verdad es que esperaba no verte más. ¿Hola? Vamos tranquilos, venidme. No tengo nada que hablar con ustedes. No entiendo por qué ese rencor hace. No entiendo cómo puede ser tan cínico. Acá no. ¿Qué onda con Mara? ¿Te pasa algo con él? Dale para hacerles creer a tus hijos que seas una buena persona. Porque conmigo ya no hay años. Es que necesito que hablemos. No, no tengo tiempo. Tienes ni idea. Ey, pero tranquilo. Tampoco es para que te lo tomes así, no te enojes. ¿Cómo quieres que me lo tome? ¿Cómo quieres? Pero a mí no me hables así, ¿por qué? A mí no me interesa hacerte fíjole. Gracias a Kale. No, nosotros no tenemos nada que hablar. Mira, dejemos el pasado atrás y ¿qué te parece si íbamos a tomar algo? ¡Ay, me encantaría! Pero no tengo sed. Lástima. Chao. ¿Qué es la fiesta conmigo? ¿En serio? No quiero que estemos así. ¿Por qué no podemos hablar? ¿Quieres que te diga? Lo que sientes. Parece un buen momento para grabar. Me parece que todo el mundo tiene derecho a saber la clase de personas que son ustedes. ¿Qué? ¿Qué es para juzgarme? No, no te hagas la víctima. ¿Llorar las cosas? Uy, que no hizo nada. ¿Qué? No le interesan tus mentiras, Ale. ¿Sabes qué, Manuel? Cada vez te pareces más...